Desde la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, junto a todas las unidades académicas de la UNCE, se anunció la convocatoria UNCE Innova 3, destinada a estudiantes, docentes, no docentes y egresados, para la presentación de ideas y proyectos con impacto socioambiental y de innovación tecnológica sostenible. Consolidar este espacio colaborativo y multidisciplinario entre estudiantes, egresados, docentes, no docentes y público en general, y otras instituciones y todas las instituciones que formamos parte del ecosistema emprendedor, con el fin de acompañar el impulso económico, social, ambiental de nuestra provincia. Esta convocatoria, a diferencia de años anteriores, incluye a nuestros egresados, docentes, no docentes y al público en general. Y hemos facilitado la presentación, ya que pueden inscribirse individualmente o con equipos, y pueden presentarse ideas en su fase inicial o con desarrollos que ya se están llevando a cabo. Y por consultas, van a poder recurrir a nuestros correos de unceincubas.gmail.com, emprendedores.unce.gmail, o entrar directamente en la web donde están las bases y condiciones y los formularios. El Consejo Superior de la UNCE aprobó la adhesión a la Ley Micaela. Esta medida es un homenaje a la joven militante popular de 21 años, Micaela García, víctima de femicidio en abril de 2017 en Gualaguay, provincia de Entre Ríos. Pidiendo y planteando la necesidad de la obligación en formación, en perspectiva de género, para todos los funcionarios y funcionales que tienen directa o indirectamente vinculación con temáticas como esta. Y en ese sentido la universidad tiene responsabilidad en estos temas. Somos las universidades, las formadoras de profesionales y profesionales, que luego van a salir en el ámbito de la sociedad y van a intervenir en distintos espacios vinculados a diferentes temas. La perspectiva de género es imprescindible para poder generar procesos de justicia en distintos ámbitos. Entonces creemos que la ley Micaela es muy valiosa, por eso la universidad y las universidades en su conjunto han decidido adherirse a esta ley nacional y en ese proceso estamos. El Instituto de Bionanotecnología de Doble Dependencia CONICET-UNCE informa sobre el llamado concurso de becas internas doctorales y postdoctorales. Queremos comunicarle a toda la comunidad universitaria de la nueva convocatoria de becas de CONICET dirigida a los programas de unidades ejecutoras, en nuestro caso el Instituto de Bionanotecnología y Bionatec, en el cual nosotros estamos abocados a desarrollar un proyecto de 5 años de aprovechamiento de los recursos biotecnológicos de la salina de Ambargasta y para eso disponemos de 3 posiciones de becas, una beca doctoral de 5 años en el tema de fotocatálisis para obtención de materiales nanoestructurados para depuración de aguas contaminadas y dos becas de tipo postdoctoral de 2 años de duración cada una para profesionales ya recibidos y que hayan terminado su doctorado en el área de biotecnología química o biología para desarrollar una, una temática de aprovechamiento de recursos biotecnológicos a través de, para la obtención de enzimas conversoras de energía, para la fijación de dióxido de carbono y otro para la obtención de enzimas de interés industrial y su fijación para procesos industriales. Esa convocatoria ya está abierta y las fechas de cierre son para la beca doctoral el próximo 12 de julio y para las becas postdoctorales el 26 de julio próximo. Cualquier duda y cualquier inquietud se pueden comunicar al email de nuestro instituto que es imbionatec.gmail.com Estudiantes de la agrupación universitaria UNES llevaron adelante un proyecto en colaboración con docentes, no docentes y autoridades para proteger del frío a los perros que viven en nuestra universidad. Bueno, nosotros hemos comenzado partiendo de un, analizando primero la situación de cuántos proyectos había y después para buscar los recursos para el, para la construcción de la casita hemos hecho un bono a contribución que ahí han participado un montón de personas, han participado profesores, han participado estudiantes, gente que no era de la universidad, han participado también, los docentes también han colaborado y el tema de la construcción de los casitas también hemos recibido donaciones apartes. Esta iniciativa nace por Nicolz, que nos acerca a esta propuesta, a la agrupación, inmediatamente nosotros la tomamos y empezamos a pensar qué podíamos hacer para ayudar a los proyectos de la UNCE en colaboración con muchos docentes y estudiantes que ya venían trabajando en lo que es alimentarlos, las visitas a veterinarios, castraciones. Entonces desde la agrupación lo primero que detectamos era la necesidad de construirles unas casitas, donde tengan para dormir. Entonces comenzamos a pensar en la construcción de las casitas. Después también en los días fríos que se venían ahora en julio y agosto, en abrigarlos. Así que también hicimos la compra de los chalequitos. Y ahora también en colocarles unos collares para identificar que son perritos de nuestra universidad. Tenemos la idea, como nosotros pertenecemos a la Facultad de Agronomía, por lo tanto también cursamos en el Sanjón y en la planta piloto de continuar con la iniciativa también allá, que también hay muchos perritos. ¡Gracias!